El Violinista del Diablo Narración Andina Amigas y amigos, donde quiera que se encuentren, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy les traemos una interesante historia acerca de aquellas personas que para lograr cierta fama y notoriedad, a veces entregan hasta el alma al diablo. Una historia que uno de nuestros suscriptores la compartió con nosotros, pero él quiere mantenerse en anónimo. Hubo en Italia, a comienzos del siglo XIX, un genial violinista llamado Niccolò Paganini, que tenía una habilidad extraordinaria de tocar el violín. Lo hacía con mucha destreza. Tocaba a una increíble velocidad de 12 notas por segundo y a escalas musicales muy agudas que despertaba el asombro de cualquier humano. Esta habilidad se debía a que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. En los conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados. Y todo esto mientras tocaba su instrumento, al que, a pesar de que darle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público que acudía en masa a todos sus espectáculos no daban crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres lo vitoreaban y aplaudían. Las mujeres se desmayaban entre jadeos y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística. En la época, sin embargo, muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. En 1840, Paganini cayó muy enfermo y algunos días antes de su muerte, el obispo de Niza acudió a visitarlo. Pero Paganini se rehusó a verlo insistiendo en que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo más de vida. Pero murió. Y no hubo tiempo para que recibiera los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle su entierro en un campo santo. Solo después de cinco años de la muerte de Paganini, su hijo apelando directamente al papa obtuvo un permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo en las proximidades de Villa Gallona. Destaca entre sus composiciones su obra cumbre, Caprices o Caprichos, recomiendo oír El Capriz 24. Se convirtió en un famoso violinista muy reconocido en Europa de aquella época. En octubre del año 2012, se estrena una película en Alemania, Italia y Austria basado en la vida de Niccolò Paganini, extrañamente titulado El Violinista del Diablo. Este fue el motivo para contarles una historia real de Rudecindo, un violinista aprendiz de un pequeño pueblito de la Sierra Sur del Perú. Este veía y se admiraba de otros violinistas que tocaban con una maestría especial aquel instrumento. Él sintió un deseo desenfrenado, ser como aquellos o mucho mejor. Quería ser famoso y muy reconocido en todos los pueblos, ya que sólo los mejores músicos eran buscados para ir a tocar a las grandes fiestas patronales que se celebran en diferentes pueblos. Entonces, una noche Rudecindo, en este deseo voraz de querer ser famoso y considerado, trató de encontrar un atajo a sus aspiraciones. Así que salió con su violín a un sitio solitario, un lugar que los pobladores consideraban malo. Este es un lugar donde el río pasa por una caída de unos 10 metros de altura, produciendo una asombrosa cascada, donde incluso parte del agua se vaporiza por la brutal caída. Fue ahí donde se le apareció un personaje bien vestido, quien le ofreció convertirlo en el mejor violinista que nadie haya visto ni oído, pero todo a cambio que le entregara su alma al morir. Para esto establecieron un plazo determinado, que cumplido aquello, el diablo vendría a reclamar su alma. Así se habría realizado el pacto entre Rudecindo y el diablo. Como dicen, de la noche a la mañana empezó a tocar el violín de una manera muy sorprendente, y se escuchaba cómo sacaba el instrumento unas melodías cautivantes, como si el violín hablara, suspirara o gimiera. Algunos curiosos que miraban fijamente las tocadas de Rudecindo quedaban estupefactos. Decían que el violín por momentos sonaba solo. Era un descuido de este personaje que por pequeños momentos dejaba de digitar los dedos en el diapasón del violín. Y aún así, se seguía escuchando el instrumento maravillosamente. Alcanzó un gran reconocimiento de personalidades de los pueblos, pues en los concursos o contrapuntos de los danzas de tijeras, donde él acompañaba tocando las notas tan rápidas al compás de los movimientos del danzante que realizaba acrobacias espectaculares motivadas por la música. Y por eso los jurados los elegían como los absolutos ganadores. Llegó el día en que el plazo se cumplía y el diablo vendría a llevárselo. Le confesó a su esposa y ella lo ayudó, llamando al sacerdote, quien con restos y agua bendita pudo salvar a este hombre, pues de la nada empezó a botar sangre por la boca, pero lograron detenerlo y lo salvaron. No salió de su casa en mucho tiempo y dejó de tocar el violín. Ya habían pasado unos cinco años desde aquel suceso, como que el asunto estaba quedando en el olvido. Por eso que un día, acompañado con su esposa, fueron a una fiesta patronal en otro pueblo. Cuando estaban regresando y subían cuesta arriba por el camino y ascendían el cerro con lentitud, estarían ya a la mitad de la pendiente. Cuando Rudecindo sospechó que alguien le seguía, le contó a su esposa que eran seguidos por alguien. Ella le sugirió que él vaya adelante y ella iría detrás, a corta distancia. Caminaban así, pero la mujer de pronto sintió que un viento remolino se le adelantó. Alcanzando a su esposo, lo envolvió por completo, aventándolo al barranco profundo. La mujer dio un grito desgarrador y fue a pedir ayuda rápidamente. Cuando bajaron a buscarlo, encontraron solo ya su cadáver. Le dieron cristiana sepultura y rogaron por su alma. Pero todos comentaban que aquel pacto celebrado con el diablo, tarde o temprano, se tenía que cumplir. Y así fue. Amigos, esto ha sido Cuentos de la Choza. Quedamos muy agradecidos por su tiempo. Y saludar a algunos amigos que siempre nos escriben. Saludos para Eugenio Jiménez, Estela Damián Izquierdo, para Pablo Velásquez y Llimuri. Como siempre, para nuestra amiga Elizabeth Flores, para Yanet Felipe, para Isabel García Calero, para nuestro amigo Ero Sánchez Guamaní, Julio César Puzari Ureta. Y también dice el saludo para la familia Puzari Ureta, en Tarma, Perú. Y también saludos nos dice para mi esposa Jessica Inga y mi hija Damaris Puzari. Ellos están en Argentina. Que Dios los bendiga. Saludos para Irma Cuenca, para el amigo Patricio Dio León Chávez, allá en Uchiza, Perú, por supuesto. Saludos también para Magdalena Nava, para Carmelo Paredes y Melani Ailen. Finalmente, los saludos van para Melani Ailen. Ella está por Argentina. Gracias por estar con Cuentos de la Choza. Y no se olviden de suscribirse y echarnos el pulgar para arriba. También estamos en Facebook, el enlace en la descripción de este video. Amigos, hasta la próxima. Que Dios me los cuide.